Las venas por la presión de estar localizando y ahí la recupera Tere Cáceres, le hace su jugada personal donde sale el balón simplemente en una forma que favorece una vez más a Tere Cáceres y ahora Cristian Sotelo manda el balón y una deficiente salida de Cristian Sotelo para que el equipo tengan cinco técnicas al esférico, ahora Wendy Aragón manda un balón muy profundo donde está Zoraida Castañeda que nos puede dar una sorpresa porque es una chica de mucha velocidad pero que le regresa al esférico a Sarai Sainz, Sarai busca entregar el esférico a Wendy Ruiz, Wendy Ruiz la pierde después de una falta porque le pega el pie a Wendy Ruiz y no pasa nada, lo marca y Aragón simplemente sale por el esférico para mandar el balón afuera y bueno Wendy se queja y le reclama al árbitro central, tus comentarios, Rafa si por ahí se desubica el equipo de Caudillas, mira toma el balón la número 12 del equipo Tenancingo y hay peligro Alejandro, hay peligro, afortunadamente para nosotros le pega malísimo al balón ¿no? y ahí está otra intervención de la portera, mira, espléndida, espléndida Yadira, se ve bien Alejandro. El marcador hasta el momento, Caudillas 3, Tenancingo 1. Bueno, un pequeño susto donde Yadira con tranquilidad, si agarró el esférico y se lo manda a sus compañeras donde ahora ya Carla Reyes está en la media cancha, se la manda a Wendy y a Zoraida Zoraida la recupera, manda un balón totalmente al... ahí se va pero que el equipo Tenancingo por esa situación la tiene a su favor y Rubí una vez más le gana la presencia a Yudici Mendoza Wendy, manda un esférico buscando a Zoraida Castañeda y sale Erika Mendoza para quedarse con el esférico y hacer su despeje media cancha donde Rubí la pierde, la controla ahora Cristian Sotelo mandándole el esférico a Sarai, Sarai busca a Zoraida Castañeda en una jugada extraordinaria por parte de Zoraida, donde Zoraida Castañeda pierde el esférico ante la presencia de Janet Juárez por el lado izquierdo. Ahora ya el balón está a favor del equipo Caudillas en saque de manos donde se apresura Sarai hacer esa entrega directamente a Wendy Aragón, donde Wendy Aragón busca centrar y la chica Janet Juárez simplemente le pone el pie para el tiro de esquina a favor del equipo Caudillas. Rafa. Sí, definitivamente estamos atacando mucho por el lado derecho, Alejandro, si te das cuenta casi no hemos atacado por el lado izquierdo, afortunadamente se han hecho bien las cosas por el lado del... te dejo Alejandro. Sí, gracias, bueno fue un centro que mandó Wendy Aragón, donde Adriana Guerra, incómoda, remata de cabeza para que el balón simplemente se vaya a favor del equipo Tenencingo y ahora el despeje por parte de Janet Juárez envía y lo recupera Wendy Ruiz, lo pierde Adriana Guerra, lo tiene ahora en estos momentos Marisol Pedrosa, se la envía a Marisol Gallardo, la pierde y ahora el equipo Tenencingo desesperadamente por conducto de Janet Juárez envía el balón a saque de manos donde está ahí precisamente Rubí Ruiz, ya totalmente con su uniforme lleno del lodo y que en estos momentos el árbitro señor Martín García dice que los primeros 45 minutos ha finalizado este primer tiempo Rafa. La segunda parte Rafael Aurea. Así es Alejandro, te informo y a todos los televidentes que no hay cambios, saltan al terreno del juego con las mismas jugadoras con las que finalizaron. Muy bien, Alejandro Musiño Ruiz. Sí, como ya lo dijo no hay ningún movimiento por el parte de ninguno de los equipos, ni por el equipo de Caudillas ni por el equipo de Tenencingo. El marcador hasta el momento Caudillas 3-Tenencingo 1. Muy bien, bueno pues ahí tenemos de cerquita a Adriana Guerra, que inmediatamente retrocede el esférico para mandárselo a Lucía, Lucía López lo pierde, pero ahí está Cristian con la zurda ya bien conocida por nosotros, la saca y que la recupera el equipo Tenencingo en la media cancha, Wendy Aragón va por ella, después la recupera Zoraida Castañeda después de la intervención de Wendy, alarga el esférico, choca con Marisela Castro, Marisela controla el esférico, va Wendy Aragón, va de nuevo Zoraida, Zoraida la pierde y hay una falta que ahora sí le sacan la tarjeta amarilla, a Zoraida Castañeda. Primera tarjeta Alejandro. Sí, se viene la primera tarjeta para el equipo de Caudillas, es para la jugadora Zoraida Castañeda. Muy bien Rafa, acabamos de empezar, un minuto 30 segundos en estos momentos, ya está una jugadora del equipo Tenencingo, pues básicamente lesionada, que ya pide la intervención del señor Cuauhtémoc Mendoza. Sí, definitivamente, te vuelvo a repetir, no es intencional, es por lo mismo del terreno de juego que tú mencionaste en el primer tiempo Alejandro, el terreno de juego no está en condiciones, simplemente si te barres llegas con todo, pero no es intencional, definitivamente yo creo que las señoritas no juegan todavía a agredirse, son faltas que por el choque, por lo mismo que está resbaladizo el terreno de juego Alejandro. Bueno y el ejemplo una vez más ya, el señor Cuauhtémoc, que es el entrenador, médico, papá, psicólogo, como todos los entrenadores del femenil, no tuvo la necesidad de llegar hasta allá porque la chica se levantó. Bien, ahora por el lado izquierdo centro, Lucía trata de llevar el esférico, donde le manda a Carla Reyes, Carla la controla, se la manda a Adriana, Adriana pelea el esférico, lo recupera el equipo Tenencingo, pero lo tiene ahora una vez más Carla Reyes a Wendy, Wendy Ruiz la pierde, donde ahora el equipo Tenencingo va hacia adelante, cuando el señor asistente número uno marca el balón a favor del equipo Tenencingo, el señor Pablo Sedano. Ahí se va Yuritzi, Mendoza, pero la presencia de Cristian Sotelo hace que el balón se vaya a favor del equipo Tenencingo, pero con una magnífica intervención, donde Yuritzi, Mendoza, Rivera, quería hacer una jugada personal, pero fue frenada. Ahí está una vez más Yuritzi ante la presencia de Lucía, Lucía busca el esférico, le pega el balón en la rodilla a Yuritzi Mendoza para que el balón se vaya a saque de meta, y Yadira le manda el esférico directamente a Wendy Aragón, que Wendy manda un balón profundo por el lado derecho a Zoraida Castañeda y se encara con Erika Ramírez, y ella mete el pie para mandar el balón una vez más a favor del equipo Caudillas en saque de manos. Zoraida Castañeda tiene el esférico, busca a Wendy Aragón, pero se lo envía mejor a Sarai, Sarai la recupera, Wendy la tiene, se la manda a Sarai, Sarai levanta la cabeza, manda a un centro donde Carla Reyes intenta hacer el disparo y aparece Janet Juárez para mandar el primer tiro de esquina de este segundo tiempo. Sí, mira Alejandro, estás viendo, si vemos ahí, ya el equipo Caudillas está atacando con cinco, está bien marcado, Wendy en medio campo, que es la armadora del equipo, y fíjate que Caudillas está avanzando, como va pasando el tiempo, Caudillas está presionando más el equipo Tenancingo, aún más que en el primer tiempo, Alejandro. Tenemos cinco al ataque, por una que es Wendy Ruiz, que se queda en medio campo, y ahora se agregan más defensas a la ofensiva, Alejandro. Muy bien, pues Caudillas está nada más con dos, cuatro, cinco, en el área grande y chica, dispara a Sarai, Wendy la trata de recuperar, la tiene a Sarai una vez más, manda un centro de disparo y se va directamente al saque de meta. O sea, cuando Carla Reyes se encontraba sola en la parte extrema del lado izquierdo, Rafa. Sí, efectivamente, como lo acabas de decir, un mal tiro, pero bueno, lo intentó, ¿no? Si hubiera sido en la portería y mete el gol, estuviéramos aplaudiendo a Alejandro, pero desgraciadamente fue a un lado. Sí, pero también las condiciones de la cancha, como tú lo mencionabas en el primer tiempo, tiene que ser, y recalcarlo nosotros, porque es importante. Carla Reyes va con todas las ganas para recuperar el balón, donde lo tiene por el lado izquierdo, Dibla la vuelve a controlar, la tiene ella por el lado derecho, la manda ahora a Wendy Ruiz, Wendy Ruiz hace un disparo, ¡Donde la portada! Simplemente mete las manos, y el balón muere ahí en el terreno de juego, con una buena intervención de Erika Mendoza, en un gran disparo de Wendy Ruiz. Ahora, el equipo Tenancingo tiene a su favor el balón, después de que interviniera Lucía López, con el muslo, enviara el balón a saque de manos, donde se dispone el equipo Tenancingo, pero Adriana se adelanta ante la presencia de Marisol Gallardo, manda una vez más el balón a saque de manos a favor del equipo Tenancingo, donde Marisol Gallardo se encarga de mandar el esférico directamente a Erika Ramírez, y ahora el balón se lo regresa, pero sale, porque el balón fue demasiado rápido, y ya no lo pudo controlar Marisol Gallardo, donde se ubica en esos momentos Adriana Guerra, buscando a Saray, manda el balón, donde ahora lo recupera el equipo Tenancingo, Saray pelea el esférico, saque de manos otra vez a favor del equipo ahora del Tenancingo, donde Lucía López pierde el esférico ante la presencia de la ofensiva del equipo Tenancingo, y Cristian simplemente, como la última, sale a defender, donde Janet Juárez buscaba la oportunidad de llevarse al esférico, y Jaime Ruiz, llama la atención a Lucía, por no estar concentrada en el momento oportuno, para poder quitarle el esférico al equipo Tenancingo, que está a la ofensiva, una vez más, el equipo Cuauhtla simplemente deja pasar el esférico, para que directamente Yadira, después de que la protegiera Tere Cáceres y Cristian, Sotelo se lo diera a las manos de Yadira, donde sale, y la falta la hace Eduviges Monroy, para que Yadira mande el esférico buscando a Wendy Ruiz, Wendy Ruiz la tiene, envía un balón profundo a Zoraida Castañeda, donde la defensiva del equipo Tenancingo, simplemente para no tener problemas, manda el balón a saque de manos, por el lado derecho, donde se presenta Zoraida Castañeda, y manda el balón a Zoraida, Zoraida Sainz, busca mandarle el esférico a Wendy, Wendy inmediatamente de primer toque, se lo manda a Adriana, llega Zoraida, cuando Carla Reyes, estaba, creo yo, Rafa en mejor posición, que la propia Zoraida, pero ahí está, las ganas y el deseo, de también colaborar, en lo que es la parte ofensiva, la chica Zoraida Sainz. Si Alejandro, ya se ven más variantes, por parte de Caudillas, se está sentando mejor, creo que están tocando un poquito más el balón, ya que volvemos a lo mismo, el terreno de juego no se presta, está resbaladizo, el balón corre más, pica y corre, entonces, definitivamente, se les dificulta más, el accionar del balón. Muy bien, ahora, Adriana Guerra manda un balón elevado, buscando a Zoraida Castañeda, y fíjate que el clima, ya está preocupante, porque no estamos acostumbrados, a esta temperatura, ha bajado, la temperatura, Rafa, está frío, ya estoy sintiendo, ya el aire aquí en el palco, y ya comienzo a temblar, porque soy, muy friolento, y ya sentí el frío. Fíjate que si a alguien le beneficia este clima, es a Tenancingo, recuerda que ahí hace frío, entonces, yo creo que ahorita está, como pececito en el agua, ¿no? No, y fíjate que si tienes toda la razón, porque en Tenancingo, aparte de que llueve mucho, es un clima muy frío, obviamente, al llover, pues es frío, pero si, está en un cerro, hacia abajo, Tenancingo, donde tienen un Cristo muy bonito, en la punta del cerro, y es bonito Tenancingo, pero esa es una de las características, es frío, me recuerda a Tezuitlán, Puebla, cuando tú estuviste ahí con, con Jaime, este, Dante Ruiz, este, Rafa, con el Chueco, ahí, sintiendo el frío de Tezuitlán, pues, es muy parecido, el de, el de allá de Tenancingo. Sí, definitivamente, como lo acabas de decir, bastante frío, ahí, la neblina baja, casi cerca de tu cabeza, Alejandro, no ves, el balón, cuando estás jugando, sí, nada más cuando sale, sí, efectivamente, pero, bueno, yo creo que ahorita les beneficia a ustedes muchachitas, y qué bueno, ¿no?, para que Caudillas demuestre de veras de qué están hechas, Alejandro. Sí, bueno, pues, ahí está. Té,